Este video, 1967, en colores. Este es el bondi del Celtic. Este es un hincha con una corona en la cabeza. Y vamos a estar en el centenario, en colores. La final, la tercera final. Y la verdad que me da mucha alegría poder compartir estas imágenes con ustedes. Porque van a ver la salida de los equipos, por ejemplo. Mirá, ahí está Johnston, sacándose fotos. Los de Celtic salen con la bandera uruguaya para comprarse al público. Pero quiso racing. Claro, claro. Salió con una bandera uruguaya más grande todavía. Ahí lo vemos. Ahí Agustín Mario Cejas. Presten atención, porque muchos dicen... ¿Se acuerdan de estudiante Manchester o de estudiante Milan? Miren lo que va a pasar en este partido, por favor. Tarna paraguaya. ¡Miren la primera! Ahí va, ahí, ahí. Va saliendo jugando Yostro. Ahí, 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 ahí. ¡Pumba! Por esta jugada, se viene el primer expulsado, pero del Celtic. Que es un señor que nunca hizo nada. Hay uno, ¿ven? Que se pone en guardia con el Coco Basile. No lo expulsa en el que está en el medio. Que fue a separar y decir, calma, calma, muchachos. Bueno, lo expulsaron. Se vienen los primeros expulsados del partido. Hubo seis en total. Lennox, Johnston, Hughes, Auld, que nunca salió de la cancha. Mirá el Coco como estaba. Coco Basile expulsado y también Juan Carlos Rulli. Vamos con otra. Choque, contra, recuperación. Y miren lo que va a pasar acá. La roba Johnston. Lo van a agarrar del cuello. ¡Pumba! Pega un cachetazo en la espalda. Creo que le echaba ahí. Expulsado Johnston. Mirá, mirá. Lo agarra. Entonces, yo, entonces, ¡pum! Uy, un codazo. Lo metió tremendo. Increíble. Miren esto, es lo peor de todo. Mirá. Cejas. Ay, me pisó, me pisó. Entonces, ¿qué hace el jugador de Celtic? ¡Pum! ¡Pum! Es un delirio. Increíble lo que hace este muchacho. Expulsado también. Perfumo se le pone cara a cara, pero no le tiró nada. Y con inteligencia. Pero va a haber más que esto, ¿eh? Porque hubo cuatro expulsados y le recuerdo no pidiendo del dato. Pero le pego una piña aparte. Auld, expulsado. No se fue nunca a la cancha. ¿Cómo? Siguió en la cancha, se llegó a irse. Mirá acá, hay un choque. ¿Y ahí qué pasa? ¡Pum! Otra trompada. El árbitro lo va a sancionar. Mirá, mirá. Otro golpe más. Y otro golpe más. Y vení, vení peleame. Vení peleame. Y miren lo que va a pasar. Va a haber un circulito en el medio del quilombo. Ahí. Por afuera va a aparecer un circulito. Sigan al muchacho del círculo cuando aparezca, ¿eh? Ahí. Mírenlo, ¿eh? Miren, miren. Este no va a ser expulsado, ¿eh? Mirá. Ahí, 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 ahí. ¡Pum! ¡No! ¡Inverosímil! 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 Pero el juez de línea lo ve. ¿A quién? ¿A quién es? ¿A quién fue? No, a... Ah, sí. A número 11. Tiene vencido el Jelda Rodríguez. Increíble, la hinchada de Racing. Bueno. Hasta acá llegamos. Cambio de camiseta. Es la combinación del gol del Chango Cárdenas, que no es la de siempre. Desde un lugar parecido, pero más atrás. Y lo van a ver por un detalle después del gol. Miren. Le pega el chango en colores. ¿Ven que se levanta uno ahora? ¿Eh? Eso no está en la transmisión original. Ah, no. Y la hinchada gritando abajo. Así que, el gol del Chango Cárdenas en colores en el centenario. Identifíquense si quieren ustedes, padres o abuelos. Un regalito. El gol del Chango en colores. Gracias.